Oye compadre, alemos y a los adaios A los resabios y también a los refranes Aquellos cuentos que no sé si fueron ciertos Que en unos tiempos nos llegaron nuestros años Y es una cosa y otra piensa el animal Se lo aseguro porque a mí me tocó arriar Y a ese trabajo le llaman maldición Pues todo el tiempo nos oyen relegar Y si no alcanza las cosas que quería Seguro dice pa' lo buenas que estaría El mentiroso tiene las palabras listas Sin tener bestia él con la mente vencida Colombia, potencia de la vida Gracias por ver el video